Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que muy bien. Bueno, como habéis visto en el título aquí abajo, vamos a ir con un sorteo, así que si queréis saber qué es lo que es el sorteo y cómo podéis participar, quedaros. Bueno, ya os había anunciado en redes sociales que estaba participando en una comunidad que se llama Youth. Es una comunidad en la cual podemos probar distintos productos, cosmética, alimentación, móviles, bueno, de todo. Y dar a conocer a familiares, amigos o a suscriptoras como vosotras y contar nuestra opinión. Bueno, en este caso yo he sido seleccionada para participar en el proyecto de Revlon de Salon Hits. Y bueno, os dije que como me habían enviado muestritas, yo quería compartirlo también con vosotras y que iba a sortear tres. El producto que me han enviado es este, el Salon Heat 11 Beneficios. Es un tratamiento para el cabello dañado o que está seco y tiene 11 beneficios. Repara y nutre, aporta brillo, es antiencrespamiento, protección térmica, suavidad y sedosidad, protección del color, facilita el peinado, efecto desenredante, mantiene el peinado, previene las puntas abiertas y aporta cuerpo y volumen. Bueno, todo esto hace estos 11 beneficios y bueno, yo estoy de acuerdo con alguno de ellos porque ya lo he probado. A mí me han enviado el tamaño original que es este, que es de 150 mililitros y viene con aspersor, ¿vale? Viene en spray. Os lo voy a mostrar cómo es. Voy a echar aquí un poquito. Ahí está. Viene una cremita blanca, es una textura muy muy ligerita, muy muy suave. Y al ponerle en contacto con el cabello no queda para nada apelmasado, sino que enseguida el cabello lo coge, ¿vale? Una cosa que me ha gustado mucho, sobre todo para ahora, para verano, es que el olor es cítrico. Huele, es como si fuera limón, bueno, pero es muy muy agradable. Es como cítrico y dulce a la vez, pero es muy muy fresquito, que para el verano va a ser ideal. Yo lo he aplicado tanto en seco y en mojado y me ha gustado muchísimo. Yo tengo un problema con este tipo de productos que a mí, bueno, ahora que lo tengo, como habéis visto, más cortito, no porque las puntitas se me ponen para arriba solas, porque ya lo tengo medio rizado. Pero cuando lo tengo largo, lo tengo muy para abajo, como muy caído, sin cuerpo y sin nada de volumen. Y esto me aporta volumen y no me lo apelmasa, no me lo deja así para abajo, me lo deja con cuerpo. Con lo cual me ha gustado muchísimo. Bueno, pone que nutre y repara, así que estoy de acuerdo, que aporta brillo también. Antiencrespamiento, bueno, yo no me lo suelo poner mucho por aquí arriba, yo lo utilizo para las puntas o de medios a puntas. Tampoco es que tenga el pelo muy muy encrespado, pero puede ser que funcione. Si alguna lo ha probado, ya me lo ponéis aquí debajo. Protección del calor, así que cada vez que utilizo la plancha, bueno, que antes me tengo que secar el cabello con el secador, lo utilizo. Si voy a la playa, también lo estoy utilizando. Este fin de semana, bueno, el pasado, me he llevado unas muestritas estas para el bolso y me estaba poniendo todo el rato para hidratar el pelo. Efecto desenredante, también yo lo tengo cortito, pero cuando lo estaba utilizando lo tenía más larguito y sí que es verdad que desenreda. Previene las puntas abiertas y aporta volumen. Así que estoy de acuerdo con la mayoría de los beneficios. Me ha gustado tanto que quise subir este vídeo, no he estado obligada a subir un vídeo, ni mucho menos. Nosotros lo que tenemos que hacer es pasar muestras y después completar una encuesta de lo que la gente nos ha comentado sobre el producto y nuestra propia opinión. No me han dicho que hago un vídeo, pero como yo quiero compartir con vosotras siempre todo, digo, os voy a regalar una muestrita cada una. Es decir, que tres chicas van a poder ganar una muestrita y así probarlo. Es una muestra muy maja porque trae 9 mililitros y como veis esto es en cremita, con lo cual os dais un poquito y esto cunde. ¿Qué tenéis que hacer para participar? Pues nada, simplemente poner vuestro nombre, de dónde sois y uno de los beneficios que más os interesa de este producto. Me lo tenéis que poner sí o sí abajo, ¿vale? Porque si no, no vais a poder participar. Nombre, de dónde sois y qué beneficio de los 11 que traen os gusta más a vosotras. Y ya está, si queréis poner más, más, pero indispensable para participar, uno. El sorteo va a estar abierto durante una semana, así que comienza hoy viernes y el mismo viernes que viene por la noche ya diré las tres ganadoras. Tenéis muchas posibilidades porque podéis poner comentarios las veces que queráis, cuánto queráis. Y nada, le dais al me gusta ya que estamos a este vídeo y sobre todo si estáis suscritos a mi canal, ¿vale? Y nada, ya podéis empezar a participar. Quería también agradecer a Youth, o Youth ZZ, a Youth.net, por darme la posibilidad de probarlo. Bueno, espero que os guste el sorteo, que os animéis a participar, ya sabéis, todas las veces que queráis, sobre todo con esos requisitos que os he dicho. Los menores de edad, por favor, con consentimiento paterno, no os olvidéis. Y nada, nos vemos el próximo viernes con las tres ganadoras. Adiós.